¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de noticiero Benevisión, les saluda José Manuel Dopazo. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que en los próximos días realizará un perfeccionamiento del CICAT-2. El jefe de Estado afirmó que este cambio es para atender los mercados reales y garantizar todas las cadenas de suministros que necesita el país para su funcionamiento. A juicio de Genkel García, director de Econométrica, dolarizar no es la salida a la crisis económica que atraviesa Venezuela actualmente. Luis Graterol, director general del aeropuerto de Maiketía, inició un operativo de supervisión de precios justos en los locales comerciales del terminal aéreo con el fin de garantizar los derechos de los usuarios. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera, señaló que el gobierno venezolano redujo en una quinta parte su deuda con las aerolíneas internacionales. William Castillo, presidente de Conatel, informó que Venezuela se adecua a la tecnología 4G o de cuarta generación, lo que representa un avance en las telecomunicaciones. Trabajadores pertenecientes al sindicato del Parque Nacional Guaraira Repano, piden a las autoridades cancelar los pagos pendientes. El ministro para la defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, informó que la Fuerza Armada Nacional diseñará un plan especial para fortalecer la frontera venezolana y combatir el paramilitarismo. Trabajadores de Funda Salud en el Estado Sucre realizaron el cierre de algunas vías para exigir el pago justo de sus reivindicaciones laborales. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, junto al jefe de gobierno de Distrito Capital, Ernesto Villegas, informó que el evento Suera Caracas se realizará dos veces al año a partir de 2015. Simón Calzadilla, secretario general del partido Movimiento Progresista, aseguró que para salir de la crisis es necesario un cambio de gobierno o rectificación de las políticas empleadas en el país. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, informó que un total de 15 diputados fueron juramentados este martes para el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano. El arzobispo de Barquisimeto, Antonio López Castillo, estudiantes universitarios y miembros del Foro Penal Venezolano del Estado Lara, pidieron la liberación de 15 personas detenidas en protestas. El diputado Elvis Amoroso y el parlamentario Julio Chávez aseguran que llevarán al Tribunal Supremo de Justicia la denuncia sobre Juan Carlos Caldera por presuntos delitos de corrupción. Dirigentes del partido Movimiento al Socialismo anuncian que un ala de la militancia continuará en la mesa de la unidad y no seguirán lineamientos de Felipe Mujica. La mesa energética de Táchira, conformada por PDVSA y el Parlamento Regional, confirmó que existen irregularidades en el despacho de gasolina desde el pasado viernes. A juicio del Secretariado Político del PPT en Huarico, Vladimir Miró, es necesario revisar el sistema de distribución de gasolina en el país. La gobernadora de Cogedes, Erika Faría, inauguró este martes la Expoferia Cogedes Potencia 2014. Pastora Medina, vicepresidenta del partido Movimiento Ecológico, convocó a todos los sectores del país para tratar de salir de la grave crisis que enfrentan los venezolanos. Ocho efectivos de la Guardia Nacional son investigados por los tribunales militares de Táchira debido a los hechos violentos ocurridos en Boca de Grita, donde perdió la vida un hombre de 26 años de edad. El alcalde metropolitano Antonio Ledesma encabezó este martes el encendido del árbol de Caracas, ubicado en el Centro Urbano Ambiental Simón Díaz de Petare, a propósito del inicio de la Navidad. Y el municipio Eres del Estado Bolívar también fue testigo del encendido navideño en el mirador de angostura de la localidad, encabezado por el gobernador Francisco Rangel Gómez. La presidenta del diario Panorama en Zulia, Patricia Pineda, reafirmó los valores democráticos y el compromiso de informar veraz y oportunamente a los venezolanos, con motivo de la celebración del centenario del periódico. Noticiero Benevisión obtuvo una nueva distinción por la organización Talento Aragua 2014. Talento Film Producciones otorgó el premio en su primera edición a la destacada labor informativa, además de las campañas que promueven los valores de tolerancia y sana convivencia. En materia de sucesos, un detective adscrito a la División de Investigaciones del 6CPC fue ultimado cuando llegaba a su residencia en la carretera vieja Caracas, Los Teques. Tres homicidios se registraron en menos de 24 horas en el estado Zulia, entre ellos el asesinato de un adolescente de 17 años en el municipio Almirante Padilla. En Aragua, un joven trabajador del mercado mayorista fue asesinado de varios disparos y posteriormente calcinado. Fuera de nuestras fronteras, los equipos negociadores del gobierno colombiano y las FARC mantuvieron una reunión de unas cuatro horas en La Habana para reanudar cuanto antes el proceso de paz. En los deportes, mineros de Guayana, Zamora y Deportivo Táchira conocerán qué les depara la suerte en el sorteo de la Copa Libertadores 2015. Amigos, muy buenas noches para todos. En Estrenos y Estrellas les presentaremos agradecido el nuevo álbum de nuestro querido Ricardo Montaner. Mientras que disfrutarán parte de lo que fue el desfile del diseñador venezolano Octavio Vázquez. Estas y otras informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Amigos, El Imparcial, también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. La invitación es a que no se pierda esta noche a las 9 un nuevo capítulo de Lo que la vida me robó. Por supuesto, por Benevisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!